Estás escuchando los podcast de UBA 21, el programa de educación a distancia de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Natalia Putrino y esto es Pensadores, el podcast de Introducción al Pensamiento Científico, Cátedra C, una materia que les propone estudiar los modos de conocimiento, la historia de la ciencia, la contrastación de hipótesis, los cambios de las teorías científicas y mucho más. En Pensadores van a conocer distintos autores que con sus aportes revolucionaron el mundo de la ciencia y el modo de pensarla, porque aunque cueste creerlo, la vida cotidiana está atravesada por la ciencia e incluso nuestra forma de pensar sigue un modo científico crítico. Están escuchando Pensadores, la ciencia de pensar, pensamientos científicos. Además de tus intereses personales y vocacionales, seguro elegiste tu carrera por la utilidad que vas a poder brindarle a los demás cuando te recibas. El conocimiento sirve para poder argumentar correctamente por una decisión u otra o para justificar determinadas resoluciones. Los profesionales pueden brindar buenos motivos, buenas razones. ¿Qué es esto de argumentar? ¿Cómo justificamos nuestras explicaciones? Hola, mi nombre es Federico Melisic y en este episodio de Pensadores vamos a pensar un poco acerca de los argumentos. ¿Qué son y cómo funcionan? ¿Qué hacen los profesionales y académicos cuando justifican sus afirmaciones y explicaciones? ¿Y por qué aceptamos estas justificaciones? ¿Cómo justificamos nuestras afirmaciones? ¿Qué es un argumento? ¿Y por qué algunos razonamientos nos convencen de ciertas cosas? Pensar todas estas cuestiones quizás nos lleve bastante tiempo y esfuerzo. Por eso vamos a buscar ayuda en dos especialistas del tema, Carlos Ulises Mulines y José Antonio Díez, un epistemólogo venezolano y otro español. Los dos se conocieron en Barcelona y se dedicaron a trabajar en conjunto distintos temas de lógica, filosofía de la ciencia y filosofía del lenguaje. Una de las principales preocupaciones siempre fue la estructura del conocimiento y las particularidades de la justificación, así que sus ideas nos van a ser bastante útiles para pensar todo esto de la argumentación. Para eso vamos a echar mano a un capítulo del libro que escribieron juntos, Fundamentos de filosofía de la ciencia, en el que trabajan la argumentación y distintos tipos de argumentos. Tengan en cuenta que en este capítulo Díez y Mulines no van en profundidad, presentan los temas como si fuera un repaso, pero nos va a servir para entender un poco qué es un argumento y los distintos tipos de razonamientos que usamos. Si vamos a abordar el tema de la argumentación desde la propuesta de Díez y Mulines, tenemos que tener en cuenta que tienen una visión pragmática del lenguaje. ¿Esto qué significa? Que Díez y Mulines piensan que cuando hablamos estamos haciendo cosas. No solo estamos diciendo algo sobre algo, sino que queremos producir efectos determinados, como afirmar, preguntar, prometer, ordenar. Esto importa porque va a tener mucho peso en la pretensión del hablante cuando se analizan los enunciados. Así llegamos a la noción de acto de habla, en la que un individuo dice algo y pretende hacer algo con eso que está diciendo. Y si se pretende hacer algo, esta pretensión puede tener un éxito o un fracaso, según sea lo que esté buscando hacer el hablante. Teniendo esto en consideración, Díez y Mulines van a definir a los argumentos como un tipo de acto de habla, una secuencia de afirmaciones en las que se pretende que una de ellas se apoya o recibe justificación de las otras. A las afirmaciones que brindan la justificación o el apoyo las llamamos premisas, y a la afirmación justificada las llamamos conclusión. Ahora bien, hace poco mencionamos que los actos de habla tienen un éxito y un fracaso. Según sea lo que se esté buscando hacer con ese acto de habla, va a haber un criterio de éxito. Por ejemplo, en una afirmación en la que se busca afirmar algo sobre el mundo, el éxito lo vamos a encontrar en la verdad de ese enunciado, mientras que el fracaso va a estar en la falsedad. En el caso de los argumentos o razonamientos, el criterio de éxito es la validez. Un argumento es válido si se cumple la pretensión de que la verdad de las premisas apoye o justifique la verdad o probabilidad de la conclusión. Ahora, presten atención a lo siguiente que puede ser algo complejo de entender. En la noción de validez, el criterio no es la verdad de las premisas y la conclusión, sino la capacidad de transmisión de la verdad de las premisas a la conclusión. Solo las afirmaciones son verdaderas o falsas, mientras que los argumentos son válidos o inválidos. Por eso van a ver que diez y mulines dan varios ejemplos de argumentos válidos en los que las premisas no son verdaderas o incluso la conclusión no lo es. La validez de los argumentos es una característica de la estructura del argumento y no del contenido. Por eso, los especialistas en argumentación y lógica, como diez y mulines, trabajan casi siempre con formalizaciones para poder determinar si un argumento es válido o no. Los argumentos válidos son justamente esas estructuras del lenguaje que nos sirven para justificar lo que afirmamos o recomendamos que hay que hacer. Cuando brindamos un buen argumento, nuestros interlocutores tienen motivos para creer y confiar en lo que estamos afirmando como conclusión. Por eso, los argumentos válidos, además de todos nuestros conocimientos disciplinares, son herramientas útiles para nuestra vida profesional y académica. Adicionalmente, conocer los argumentos inválidos o falacias también resulta útil porque nos va a ayudar a detectar malos razonamientos más fácilmente y con eso detectar conocimiento injustificado. Si bien diez y mulines hablan de las falacias, por el momento no va a ser el foco de nuestra atención. Para entender un poco más toda esta cuestión de la argumentación, podemos hondar un poco más en lo que nos dicen diez y mulines sobre los tipos de argumento o razonamiento. Van a ver que para categorizar los argumentos van a basarse en un concepto que es tipo de apoyo. ¿A qué refiere esto? Cuando alguien argumenta, puede pretender que sus premisas den un apoyo fuerte o necesario a la conclusión. Es decir, que si sus premisas son verdaderas, su conclusión necesariamente va a ser verdadera. En este caso, vamos a hablar de un tipo de apoyo deductivo, lo que resulta en un argumento deductivo o deducción. Pero el hablante también puede pretender que sus premisas le den un apoyo más débil o probable a la conclusión, un apoyo inductivo. En este caso, la verdad de las premisas determinan que es probable que la conclusión sea verdadera. Un razonamiento de este tipo es una inducción. Fíjense cómo diez y mulines definen cada tipo de argumento en función de las pretensiones del hablante sobre el tipo de apoyo. En alguna época se consideraba que la deducción era un razonamiento que iba de lo general a lo particular y que la inducción iba de lo particular a lo general, pero esto generaba varias confusiones y dificultades. Van a ver que diez y mulines se ocupan de mostrar algunos casos de deducciones que van de lo particular a lo general e inducciones que hacen el recorrido contrario. Así que van a preferir trabajar con esta noción de tipo de apoyo y la pretensión del hablante sobre ese apoyo. Habíamos hablado hace poco de la estructura lógica de los argumentos. Esto nos resulta relevante porque en la deducción el análisis de su estructura lógica puede determinar muy fácilmente si un argumento deductivo es válido o inválido. Esto es así porque los argumentos deductivos son explicitativos, como dicen diez y mulines. Explicitan en la conclusión información que ya está presente en las premisas. La lógica misma determina la transmisión de verdad. En el caso de la inducción, la estructura lógica es más compleja e involucra otros elementos además de las constantes lógicas sí, y, o, no, porque son razonamientos aumentativos en los que la conclusión se dice más que lo que dicen las premisas. En las inducciones entonces es más complicado determinar las formas válidas e inválidas de razonamiento. Por eso, como dicen diez y mulines, la lógica inductiva es sumamente complicada. Los distintos tipos de argumentos son útiles dependiendo de lo que se quiera afirmar o recomendar, pero también son importantes para poder ordenar el conocimiento e investigaciones. Los razonamientos deductivos nos van a ayudar a darnos cuenta de lo que se deduce de ciertas cosas, que descubrimos o afirmamos, mientras que los razonamientos inductivos los usamos principalmente para diagnosticar o producir nuevo conocimiento a partir de nuestras experimentaciones y observaciones. Distintamente del tipo de apoyo que se esté pretendiendo, lo importante es que se razone o argumente válidamente. Hasta acá estuvimos pensando con algunas ideas de mulines y dies, viendo qué son los argumentos, qué son las premisas y conclusiones, cómo se justifican entre sí y la importancia de las estructuras lógicas de los argumentos que dan motivos para confiar en la verdad o probabilidad de las afirmaciones argumentadas. También vimos cómo funcionan los distintos tipos de argumentos, la deducción y la inducción, como para entender un poco cómo se justifican y sostienen los conocimientos y actividades de los profesionales y las investigaciones de académicos y científicos. Por supuesto, entendemos que, por fuera de la lógica, en la vida real, no es sólo la estructura de los argumentos la que nos da motivos para aceptar las recomendaciones de los profesionales. Podemos preguntarnos, entonces, si además del orden lógico del conocimiento, no influyen en nuestro convencimiento también otros elementos, como el grado de evidencia, la utilidad, la tradición o simplemente la autoridad de los profesionales. Pero esto lo vamos a dejar para otro episodio. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.